La chancleta sucia Un flor Un flor Un flor Un flor Un hombre Un rico malo Un flor Un flor Un grand Un soporte Un flor Unенно Un y colombianas, ante la tremenda crisis política del país, la situación de otros públicos, el desastresiego nacional y otros medios de teoría de incitativo y morales, que culminaron con el reloj interpensivo del presidente Mugamita Arbeláez, la institución del ministro de guerra. Las fuerzas armadas de la República tienen a las supremas consignas y con la exclusiva orientación de incautar a Colombia por las vías de la unidad tan profunda y largamente estructurada como las vías del orden secundo, de la auténtica justicia para todos, del tratadero progreso para las comarcas de un futuro de ninguna naturaleza, y de la paz, de un obrecedor ayudo y de un alcance, todos los segundos cánones primordiales de Cristo, Señor nuestro, y del libertador, de un bolívar, han determinado a sus cargos del gobierno del país. Los hechos sin sentido de la ciudad universitaria, por el susto de varios inicios del despacho, quise invitar a los estudiantes para que enviaran una comisión a conversar conmigo. Aquí los recibí inmediatamente. Hubo un diálogo de mesa redonda, amplio y comprensivo, entre el jefe del Estado y los personeros del Estado. Escuché atentos sus demandas y razones, llegando a una fórmula satisfactoria para arreglar el problema, en virtud de la cual el gobierno obraba en su cliente sacrificado, a la justicia colombiana. Gracias a partir de este grupo, comprensía la más indignorable justicia, a través de una investigación rigurosa, y se entraba a estudiar un plan reorganizado de la Universidad Nacional, para que ella cumpliera plenamente sus fines de cultura y fuera para los estudiantes el cálido hogar de su espíritu. Gracias a partir de este grupo, el tiempo y el espectador habían explotado con fines políticos la muerte en accidente de tránsito de tres personas. El tiempo, señor Presidente de la República, General Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, ha llevado al gobierno de las Fuerzas Armadas un acuerdo con todos sus ministros a clausurar el mencionado periodo. Gracias a partir de este grupo, El General es el último, pero ya es el último de su caída y del ascenso del Bertulleras, que es la abertura de los otros países, el presidente nacional, siempre en la mano de los otros países.